Lo interesante de este asunto es que en un juicio civil que fue tramitado en la vía ordinaria, se ejercita una acción de terminación de contrato de comodato. Aquí lo importante es que la demandada fue esposa del hijo del actor. Es cónyuge supércite porque muere el hijo, el hijo del actor. Entonces, de esta relación hubo dos hijas en la fecha en que se tramitó este asunto, menores de edad. La demandada, al contestar, se excepciona señalando que hay un juicio familiar, escrito familiar, en donde los abuelos de sus hijas, o sea, el actor en este asunto y su esposa, tramitaron un juicio escrito familiar, demandando a la señora, la misma demandada, la suspensión de la patria potestad de las menores nietas. En el procedimiento familiar, la juez le otorga provisionalmente la guardia y custodia de las menores a su madre, a la demandada. Y las deposita en el inmueble objeto del contrato de comodato. Entonces, pues ahí precisamente el juez, en este caso una servidora que es la que resolvió, atendió al principio superior de la niñez, atender al principio superior de la niñez y no vulnerar sus derechos. Esa es la controversia que se ventila en este juicio y de ahí que se juzga con perspectiva de la niñez. Dada las circunstancias del caso, no se entró al estudio del fondo de la acción de terminación de contrato de comodato, para no, en principio, para no vulnerar la determinación del juez familiar y para atender al interés superior de las menores. Este fue el resultado de la sentencia. Se resolvió en esos términos porque estaba subyudice, un juicio familiar, ya no se entró a estudiar el fondo del contrato de comodato. Pues aplicando las perspectivas, en este caso de la niñez, pues se garantiza una mejor impartición de justicia. Y desde luego, pues velar por las personas vulnerables, como en este caso la niñez. Y finalmente, señoría, ¿este caso también estuvo en el contexto de la pandemia o es un poco anterior? Es anterior. Yo elegí esta sentencia porque además que no es muy común que en un juicio civil se relacione con asuntos familiares. Y además porque busqué también el hecho de que ya mi sentencia estuviera confirmada, ya causó ejecutoria. Ya es una sentencia que fue apelada y que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. Que quisiera yo agregar que pues tengo una experiencia muy amplia ya en el Poder Judicial de 42 años de servicio. Que he tenido la oportunidad de desempeñar cargos en diferentes materias, como es familiar, como es penal. E incluso tuve la oportunidad de ser magistrada también en sala penal, en sala civil. Y por circunstancias de que hubo, pues hay cambios, yo retomé nuevamente el juzgado, ¿no? Y me da mucho gusto tener la oportunidad de ahora, pues, con este reconocimiento que se hace en seleccionar una de mis sentencias. Que la verdad, pues, no lo esperaba. Me dio, pues, mucho gusto y es muy grato para mí. Me dio, pues, mucho gusto y es muy grato para mí.